En este vídeo analizaremos varias opciones que tiene abiertas el Barcelona en el mercado de fichajes y veremos una noticia sorprendente sobre Gaby. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona, por tanto sin más dilación. Vamos con la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de un central para la temporada que viene. Cuando Rafael Márquez habla, el FC Barcelona escucha. El que fuera jugador culé se convirtió en una auténtica institución en el club tras disputar un total de 242 partidos repartidos en siete memorables temporadas. Si además sus declaraciones hacen referencia a la posición de defensa central, el interés aumenta. El exfutbolista se pasó por el canal de Twitch de Gerard Romero y repasó la actualidad azulgrana. Entre sus declaraciones destacó la preferencia entre Matis Delic y Jules Condé. Preferiría un perfil como el Delic. Quizá tiene más idea, más calidad a la hora de salir jugando. Aunque Condé es más fuerte y rápido, señaló el Azteca. También tuvo palabras de elogio hacia Ronald Araujo. Tiene unas capacidades tremendas. Es joven y va a aprender muchas cosas. También apuntó a la evolución del Barça de Xavi Hernández, con el que coincidió durante su etapa de activo. Este Barça de Xavi no iba a cambiar de la noche a la mañana. Si ya cuando jugaba era el que dirigía el equipo, ahora con un equipo detrás creo que van a mejorar mucho. Vamos a hablar ahora de Gabi y es que llegó al Barcelona por una cantidad ridícula de dinero. La política de renovación del Barcelona continúa con Araujo y Gabi, que está en boca de todos en las últimas horas, por lo que, según Mundo Deportivo, costó su fichaje al conjunto azulgrana. Esa información señala que el club que dirige Joan Laporta pagó 10.000 euros al Betis, equipo en cuya cantera militaba el andaluz Gabi, una de las joyas más preciadas del fútbol español a sus tan solo 17 años. Jordi Roura y Aureli Altimira fueron claves para su llegada. Eran los encargados de edificar la masia y su incorporación. Años después, ha sido uno de los mejores movimientos del Barcelona en años. Si renueva como ha pasado con Pedri o Ansu Fati, Gabi pasará a tener una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, una cantidad absolutamente desorbitada. Pero el mayor activo de Gabi es lo bien que entiende el estilo culé. Junto con Pedri, Ansu Fati, Nico, Araujo y Eric García, el de los palacios, que ya es internacional con la roja, es el futuro del Barcelona de Xavi Hernández, aunque también el presente por su excelente rendimiento. Vamos a ver ahora una opción interesante que tiene el Barcelona en el mercado de fichajes. El FC Barcelona ha tenido una revolución futbolística desde la llegada de Xavi Hernández al banquillo. El de Terraza quiere recuperar el antiguo juego del club, que lo ubicó como el mejor equipo del mundo por varios años. Ahora, el mediocampo es una de las zonas que más talento tiene posición por posición. Pero esto no significa que no pueda haber alguna incorporación para reforzar aún más la medular. Según informa Mundo Deportivo, uno de los fichajes que habría recomendado Ronald Koeman para el primer equipo fue Ryan Gravenbridge, una de las joyas del Ajax. Actualmente con 19 años, el neerlandés se ha posicionado como un fijo dentro del once de Eric Ten Hag y ha demostrado una proyección prometedora. Su perfil técnico lo posicionan como el recambio ideal de Sergio Busquets. No obstante, dentro del seno azulgrana esperan que esa posición sea adoptada con el tiempo por Frenkie de Jong o Nico González. Aunque los culés no le han quitado la vista de encima al centrocampista Ayacier. Además, es importante destacar que al interés del Barça, también se le suma el de Real Madrid. Los de Valdebebas ya le ha tenido en su órbita para ofrecer garantías a Casemiro, quien no cuenta con un relevo natural dentro del banquillo merengue. De momento, el vínculo que une a Gravenbridge con el Ajax culmina en 2023, pero en base a sus palabras, su renovación parece inminente. No sé si me iré este verano, de lo que estoy seguro es que no me iré del club si no reciben nada a cambio. Aquí siempre me han tratado bien y le debo mucho a esta institución, afirmó el propio futbolista, dejando claro que no saldrá gratis bajo ninguna circunstancia. Aunque las características del nacido en Ámsterdam encajan con la dinámica blaurana, la prioridad ahora mismo no es ficharle. El crecimiento deportivo que están teniendo Nico y De Jong bajo las órdenes de Xavi es notable, y son ellos los que heredarán el rol de Bussi. Por el momento, la medular de Legarense está completa y a menos de que ocurra alguna eventualidad importante, no atacarán su incorporación. Según Transfermarkt, su valor está estimado en 35 millones de euros. Por su edad elevaría considerablemente dicho monto. Vamos a hablar ahora de la relación que hay tras todo lo que pasó en el pasado mercado de fichajes entre Barcelona y Ousmane Dembélé. El Barcelona y Ousmane Dembélé no pudieron llegar a un acuerdo en el mercado de fichajes de invierno con el Paris Saint Germain. El último club que se interesó en el extremo francés, hubo ofrecimientos de todo tipo, desde dinero hasta jugadores, pero finalmente no hubo nada más allá. El club azulgrana acabó quemado y lo sigue estando por tanta indecisión de un futbolista al que se le ha dado mucha confianza y paciencia. Razón por la que el propio presidente Joan Laporta dijo que para él no debería seguir jugando porque no continuaría en el proyecto. Desde entonces y tras el cierre de la ventana de transferencia, Xavi convenció a todos para que Dembélé fuera parte del equipo porque era lo más lógico, pase lo que pase en los próximos meses. Pues bien, el diario MD explicó que hay silencio absoluto entre las partes. Nadie ha dado un paso adelante para volver a hablar de lo sucedido o de una posible renovación, al menos de momento. Fuentes del club culé confirmaron al citado medio que todo sigue parado y que nadie del entorno de Dembélé ni sus agentes han contactado con el Barcelona, que ya supone que se marchará libre en verano. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Alexander Isaac por el Barça. El mercado de delanteros está complicado, hay mucha demanda y los futbolistas de rendimiento que pueden ser transferibles son pocos. Uno de ellos es Alexander Isaac de la Real Sociedad, porque en el Barça ha preguntado y le tiene como plan B en el caso de que no se pueda acceder a Haaland. Al club laurana ya le ha salido un serio competidor. El Arsenal ha contactado con el entorno del goleador sueco para informarle de su interés y espera poder rebajar la cláusula de rescisión de 80 millones de euros al considerarlo un precio fuera de mercado. La Real Sociedad por ahora se muestra inflexible, pero la sequía goleadora de Isaac esta temporada podría invitar a negociar un precio bueno para todas las partes. Isaac es un delantero que está en el radar de varias secretarías técnicas por el convencimiento de que se trata de un jugador en franca proyección. Ha hecho dos buenas temporadas y podría explotar en un club grande, pero todo dependerá de su precio final. El Barça ya se reunió con su entorno durante el pasado verano, pero finalmente no se le firmó por los problemas financieros de la entidad blaurana. Ahora se sigue en contacto a la espera de que haya una decisión final de Haaland durante el mes de marzo. Y en el Barça, a pesar de que van con todo por el noruego, se reconoce que la operación es muy complicada. El Arsenal quiere a Isaac para paliar la salida de Aubameyang en enero y, la más que probable, de Lacazette a partir de junio. Es un delantero que encanta a su técnico Mikel Arteta, que posee excelentes informes a través de la Real Sociedad. Por ahora, el club londinense cree que no se dan las condiciones para firmarle, salvo que la Real se avenga a negociar. Pese a todo, el delantero tiene claro que su prioridad es jugar en el Barça y esperará a la decisión del club blaugrana antes de profundizar las negociaciones con el Arsenal. Isaac entiende que venir al Camp Nou supondría un paso definitivo para su carrera y está dispuesto a forzar la máquina en el caso de que el Barça le quiera. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!